Miley Cyrus, ¿y qué es tú? ¿Nos atropellamos hablando, Yudi? Sí, sí, sí. Me encanta el tema de hoy. Hablando de mujeres, claro, además. Es lo que tengo de decir, Día de la Mujer, ¿no? Hay que celebrar nuestro día con una artistaza. Y además súper empoderada, con una personalidad tremenda. Justo, justo, porque hace un mes todo el mundo hablaba de ella y hoy en el Día Internacional, como estamos diciendo, recuperamos una de las artistas más empoderadas de los últimos años, Miley Cyrus. Y en la última ceremonia de los Grammy se alzaba con los mejores premios a la mejor interpretación y mejor grabación del año y su Flowers es la actuación que se marcó en directo en la gala de los Grammys. Brutal. Ya sé que es una de vuestras favoritas. Vamos a verlo. Dice, y recordé que acabo de ganar mi primer Grammy. Sí, la tía ya en directo. Iba improvisando. Sí, sí, lo que sentía, ¿no? Con la actuación. Se me ponen los pelos de punta. Con esta actuación, es que es brutal. Y es que puso a todo el mundo de pie. Y todo el mundo se la sabía. O sea, si te fijas, todos los contraplanos que hacen del público, todo el mundo se la cantaba entera. Ha sido una de las... Oye, y el estilo, ¿eh? Y el pelo, el vestido, todo. Bueno, es que, ¿sabéis que le hizo una especie de reminiscencia? Yo creo que tiene entre... Bueno, ahora lo vas a contar tú, pero bueno, que el... Perdona. Venga, yo y dale. Siempre me lo pisas todo ahorita, pero da igual. Que somos osos. Somos osos. Lucio Encarnado, como tú bien dices, ¿no? Con reminiscencia, ya en fonda, en Barbarella, y escogió un vestido de dos piezas de Bob Mackie, una de ellas vintage. Un diseñador de moda que confeccionó grandes looks a Tina Turner o a Dolly Parton. Que son sus musas, ¿no? Ella las admira y las invita mucho. De hecho, una de las cosas que ella ha contado luego, o sea, es que esta actuación, toda un poco la estética, era un homenaje a Tina Turner, que era una de las bandes de su grande... Que Dolly Parton es su madrina, ¿no? ¿Me contaste de su marcha? Sí, su madrina. Han tenido algún concierto juntas que... Bueno, el de Navidad, aquel que hizo hace un par de años... Bueno, bueno, no os leís porque nos vamos a ir a sus comienzos, a ver si sabéis tanto. Ella comenzó con 13 años en Disney Channel como Hannah Montana y ha sido la artista más joven de la historia en debutar como número uno en los Billboard 200, 200, ¿no?, de Estados Unidos, tras publicar la banda sonora de la serie. Vamos a ver uno de esos primeros temas, The Best of the Both Worlds, sintonía de la serie. Tenía talento, tenía talento de todas maneras. Fíjate, de todas formas, yo siempre encuentro esta anécdota que yo estaba en el Rock in Rio aquí en Madrid, cuando vino ella, y que todavía estaba justo en ese momento del paso de Hannah Montana a Miley Cyrus, y fue genial porque había... Bueno, genial, mucha gente lo recordaba con horror, porque había muchos padres con sus niños pequeños esperando a ver a Hannah Montana, y salió Miley Cyrus con un mini, mini, mini body que enseñaba ahí todo esto. Y la gente... Había dejado de ser Hannah Montana. A lo mejor este concierto no era lo que yo estaba haciendo. Te tenía que haber venido con mi hermano, a lo mejor, ¿no? A lo mejor era con mi hijo. Yo sigo contando, porque su primera gira fue la gira con mayor recaudación generada por un adolescente, y se le hacía llamar en aquel entonces la reina de Disney. Lanza como salista Can't not be late, tame it, traducido al castellano como No puedo ser domada, creando una gran controversia por presentar un concepto más adulto. El proyecto se catalogaba como protesta hacia el acoso mediático que estaba sufriendo, y decide retirarse tres años para poder descansar y retomar el control de su carrera artística. Venga, y vamos a terminar con esta, que me parece también... Pues de este paso, ella editó una serie de versiones, y una de las primeras fue la de su madrina Dolly Parton y su mítico John Lee. ¡Mreciosa versión! ¡Esta versión es! Por estas grabaciones se le empieza a considerar ya como una artista más madura, con un enfoque más urbano y maduro. Pues con la gran... Iba a decir, la gran Dolly Parton. No. Miley Cyrus terminamos este viernes, 8 de marzo. Gracias, Judith. Gracias, Anita. Gracias, compartir. Y sigan en TeleMadrid. Llega 120 Minutos con María Rey. Nosotros volvemos el lunes a las 7 y tendremos además un especial del 11M, 20 años de cumple ya, de ese terrible atentado.